Hola 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 Yo soy Nacho, soy productor de televisión Comunicador visual Quebraba en cámara, magister en claqueta Y me estaba preguntando Si te interesa, yo ando buscando Modelos por videoclip de tiro de desgracia ¿Te podría dar una... una... ¿Una verpita? No... Yo... Estás más o menos nomás Estás más o menos mal Si... Yo no te puedo prometer nada Ahora, no sé si te interesa porque por ahí Haría un videoclip Haría lo que fuera Pero lo que fuera Por participar en un videoclip Aló, aló, sí La tenemos, la encontré Si, si Si, llámate a la paloma y a la coni para que haga todo Si, si, que cuide a la luz Ya, chao ¡Y, que cuide a la paz! ¡Y, que cuide a la luz! ¡Tú me ha ido! ¡Si, que cuide a la paz! Se muere, se muere, esta vez hante nunca Y esta ni una tan linda como tu camisa ¿Quién manitica ocho cuartos? Soy su polola ¿Sí? No... no sé... ¡Au! Desfile Fantasía Dieciochera Viene Lucila B Representa la zona norte de Chile Vendimenta aquí Se caracteriza principalmente por ser muy variada Específica al norte donde se encuentra Es variado el vestuario ¿Qué le parece Mario Velasco? Espectacular ¿Alguien hizo algo así alguna vez El norte de Chile representando en esta Fantasía Dieciochera? Yo llevaba este tipo de espectáculo al norte de Chile Muy viejo En esta Fantasía Dieciochera Increíble Despiertas pandillas Le damos las gracias Qué suerte poder relajarme así Espero que mis compañeritos de Fiebre Barrio no me envíen Qué relajante que es esto Bueno, muchas gracias por haberme traído al spa Les mando un besito grande Y ahora sí me lo voy a jugar con todas Chau Hola, soy Lucy David y quiero agradecerle a Gama por haberme hecho estos rulos que me encantan Tengo todos los productos así que este que me faltaba Muchas gracias Un beso grande para ustedes Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Hola a todos y llegó el momento de relajarnos y dejar nuestros problemas y nuestro trabajo de lado. Y para eso no hay mejor medicina que la actividad física. Así que les pido que me acompañen, prepárense y sigan estos consejos que no se pueden perder. Si nos sentimos muy estresados con solo 5 minutitos que le dediquemos por día o en la oficina mismo, lo podemos hacer en cualquier lado. En el momento que nos sentamos más estresados lo que tenemos que hacer es sentarnos en la punta de la silla. Vamos a apoyar los pies en el piso. Vamos a inspirar profundamente. Vamos a expirar. Botamos el aire y nos preparamos para el siguiente ejercicio. Yo sé que hay muchas personas que pasan mucho tiempo en la computadora o quizás leyendo, están mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados. Entonces con solo 5 minutitos que le dediquemos a esto es suficiente y también lo que sufre mucho es nuestra espalda. Por eso que este ejercicio es muy bueno para liberar toda la parte que tensionamos de la espalda al estar mucho tiempo sentado. Amigos del Club de Médicos, quiero mandarle un beso gigante a todos los socios, dejar los invitados para que vengan acá con esta vista espectacular, con este día estamos acá grabando. Y bueno, ojalá encontrármelos acá próximamente. Un beso muy grande para todos ustedes. Chau. Susila Bip también es parte de este equipo y confiesa que ha logrado ganar las corridas gracias a este tipo de entrenamientos. Uso este tipo de entrenamientos que te elevan la frecuencia cardíaca al máximo, entonces en las carreras te ayuda mucho. Y obviamente también tonificas al trabajar todo el cuerpo y más que más. Y más que más. Gracias por ver el video. 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 Para esto vamos a comenzar haciendo una sentadilla con los pies alineados con los hombros. Luego damos un salto subiendo las manos y aterrizamos haciendo una sentadilla. Para la sentadilla estática vamos a bajar hasta que los muslos estén paralelos al suelo. Mantenemos la postura con la espalda recta y el pecho siempre arriba. Muy bien y seguimos trabajando en silencio. Chau. Un ejercicio al otro todo esto sin descanso. Así que a ponerse las pilas. Muy bien terminamos nuestras 10 repeticiones para no lesionarnos. Ahí y ahí. Es un ejercicio súper completo porque trabajamos nuestras piernas y también nuestros hombros. Para esto vamos a hacer 10 repeticiones por lado recuerden no balancear el tronco. La espalda siempre va recta, pecho alto y también tengamos... El tronco está Lucila, mira que guapa está Lucila por favor. Buenas noches a todos. Felicidades por el espacio que habrá 13. Tuve la oportunidad de trabajar en el motor acá. Así que tomamos mucha gente maravillosa. Que me mandan muchas gracias y cumplan muchos años más. Y bueno la noche está en pañales. Así que después la muñe. La noche está en pañales, eso me gustó. Díngale Núñez, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los varones y damas presentes. Me parece que los temas son increíbles. La noche continúa, vamos a bailar, se viene de sorpresa. Así que un besito para nosotros. Chicos, ¿recibieron el besito o no? ¿Recibieron el besito allá atrás? Recibieron la parte de atrás del salón. Ah, pero... ¿Me parece si les lanzan un besito así multitudinario? Aquí el micrófono para que se escuche. ¿Y si se lo damos a...? Ya, eso, buena idea, ya. ¡Eh, eh, eh! Me gustó eso. ¿Qué hay marcado? Qué bueno. Muchas gracias. Estupenda como siempre. Entre 30 segundos y un minuto. Es un ejercicio bastante completo porque vamos a trabajar todo nuestro cuerpo, nuestra parte cardiovascular y también nuestros hombros. Entonces, vamos a saltar con los dos pies hacia el exterior de las manos. Luego, mantenemos una sentadilla profunda y juntamos los brazos por encima de la cabeza. Saltamos hasta la posición inicial y repetimos. Para el siguiente ejercicio, acá estamos haciendo un ejercicio cardiovascular en donde se trabaja todo el cuerpo y también estamos trabajando nuestro hombros. Este ejercicio lo vamos a hacer durante un minuto y luego vamos a descansar 30 segundos para irnos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a tocar nuestro pie derecho con nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha con el pie izquierdo. Vamos a un lado y al otro. Ahí. Lo importante es siempre mantener la postura. Es decir, que las rodillas nunca van a ir estiradas. Siempre vamos a mantenerlas semiflexionadas para así mantener la tensión en nuestros cuádriceps y en nuestros glúteos. También la intensidad la damos nosotros. Es decir, que si nos parece demasiado intenso, vamos a ir simplemente haciendo un paso. Ahí. Ahí.